estamos de regreso en cultura radio por ritmo 96.5 calentando tus noches hola chicas ay mana pero tú pero tú pero tú 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 como que como que has perdido como 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 que el talento llámame al 5 3 1 96 50 mundo al revés y las mujeres son hombres llámame las damas que hacemos ahí vamos al baño y yo quedo muerta y por el baño acompáñame yo quiero ir contigo también acompáñame ay no mana yo no tenemos que ir al baño como caliente ya como que se levantó cuando fue la última vez que tú viste a linda porque tú estás hoy mira yo quedo muerta con ella yo recibí una foto de un mira cómo me tienes ahí no me gustó muy grande a mí no me gustan eso de esas fotos porque esos hombres esos hombres como que como que se ven como rasteros así y como que aunque a veces como que le da como un morbo a uno porque uno dice ay pero si este me agarrame de barata a los buenos mundo al revés saludo como está bien estoy llamando para contarle que el tipo de una foto de su calimbo y eso no sirve para nada calificación mami del 1 al 10 pero mi amor tan grande y doblado voy a hacer una pregunta el hombre como como muy femenina mundo al revés las damas llaman como hombres los hombres como damas buenas hola hola buenas hola mana cuento amigos hola mi reina ay qué susto tenía pero por fin me bajó ay no por eso es que yo me tomo mi patilla siempre positivo siempre en plan B mi amore coitus interruptus linda aprende hostea ahora las mujeres si son ridículas mano ay no amore como no las mujeres son ridículas que ridícula como ella se llama como él se llama como tú te llamas yermo yermo y tú somón somón si somón a que tú te dedicas yo soy ingeniero ah verdad si que interesante cuéntame más quiere que te ponga un blog y una pregunta y una pregunta amore yo no lo hago pero te lo pongo pero déjame ver tus manos tú tienes callo tienes callo si no tienes callo si no tienes callo si eres más femenina que yo va para allá porque mira no quiero nada mundo al revés buenas ay mana ese tipo es más palomo y por qué todo lo trago y me fui con el amigo que mardita ay veré pero tú pero tú estás pero tú estás muy mal las mujeres son muy mal en este tiempo nosotros no somos malas nosotros buscamos hombres que tengan hecho y derecho que tengan lo suyo porque nosotros somos la que decidimos y nosotras tenemos que estar con ustedes rastreira sin tener ni un peso pero tú crees que después de yo un día de salir de asua no puede estudiar medicina para salir de sur profundo no dale un dale una pausa entonces 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 no bebé no bebé pero espérate pero espérate porque yo tengo mi opinión yo no tengo que tener tu opinión a mí no me importa lo que dijo la tal Jamie que si yo que ahora yo que soy una rugía ay yo que tuve que que estoy todavía bajándome quemándome la pestaña que mami que nada que tú no me puedes a mí tú no me puedes decir que mami ahora yo no me meto con rugía yo necesito un hombre de cierta edad un hombre que me ofrezca estabilidad negra económica y estabilidad también negra como tú te llamas negra pero espérate negra nada que ustedes ninguno que ninguno de los dos que ninguno de los dos tienen ni el talento ni el calembo ni el dinero para costear esta madre mi amor su nombre es Erika Erika mira yo soy un hombre Mara mucho gusto Mara que fina mira yo soy un hombre que estoy ahora mismo con un negocio que interesante si yo quisiera una novia para que me ayude a crecer a crecer pero eres blanco eres blanco no te gusta un blanco eres blanco y a mí no me gustan los hombres blancos mundo al revés son demasiado como que desabrigo cuéntame Erika Mara requiere que tenemos que mangar a los hombres del VIP este fin se llama la discoteca ay es verdad Mone tranquila donde que vamos donde que vamos vamos para Sutro 360 ay si tranquila tranquila que pusieron un sitio nuevo mira y van unos tigres y es montado que van que ya tú sabes así que ya tú sabes pero tú no tienes ese perfil mami tú como que estás media como no porque yo ando con mi dinero para pagarme lo mío yo ando con mi dinero ahora si algún hombre quiere venir y brindarme cuando tú aguanta yo no aguanto nada porque ninguno ha tenido para darme a mí todavía ay mundo al revés buenas ay rastrerilla como estás hola rastrerillo como estás yo estoy llamándola porque quiero un consejo ay cuéntame no te baja ay no que me bajan no no es eso yo quiero que me recomienden una química psiquiatra y para qué mami para qué más o menos porque tengo una caventura yo no sé de que me pasen la mano por ahí me vuelvo loca recuerda que nosotros las damas no nos masturbamos permiso no 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 dale mi whatsapp que yo a ella le resuelvo yo le resuelvo yo le resuelvo yo le doy contó que es lo que ella tiene por el problema ella tiene un problema a todo yo le doy gorda le doy flaca le doy quieta le doy incapacitada yo le doy ay mone pero tú estás tú estás mal al anticristo le doy que barriados que barriados que tú le das a qué al anticristo al anticristo no espérate 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 momento 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 yo no puedo perdón 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 no me dañe la vaina tan igual tan igual tan igual tan igual al anticristo le da anda al diablo ahora yo tengo un pana que se llama marco lavandier que lo hace mundo al revés buenas 531 9650 estamos ahora en cultura radio en un segmento llamado mundo al revés donde los hombres son mujeres y las mujeres son hombres. Ahora, yo me siento incómodo en esta mesa. Porque es que está muy largo y está como doblado. Ah, pero enderezatelo. ¿Ven, endereza o lo más, mi amor? Mundo al revés. Bueno, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Cuéntame. Erika, hay un tepeo en la esquina, vamos para allá de Juliano. Mi amor, pero tú sabes que yo entro en todo. Ay, sí. Pero tienes que darme romo y si vamos para el barrio, yo quiero como bebé como que romo malo. Tenemos que hacer como... Tienen que besarse, tienen que besarse, tienen que besarse. Si no, no le entramos. No, mamá, mira, si el romo es malo, así, como que, como de eso, dike, dike, dike. ¿Cómo que se llama? Kimpray, Columbo y cosas así de esas que ven los tigres de barrio. Me gustaría como darme un humo, así, montarme como con uno de esos tigres que calibran, así, a ver si no caemos y rodamos. Mundo al revés. Tú no aguanta nada, tú eres boca nada más. Un día, mi amor. Buenas. Buenas noches. Guillermo, vamos a Chuliano. Ay. Anda, pues aquí quiero... Mira, buen rastrera. Es una hembra. Sí, claro, claro, una dama. No, tiene que darme una foto de su bombo. Porque yo a tabla no le resuelvo. Yo no ando en tabla. No, pero la tabla tiene lo suyo. No ando en tabla. Eso se le metió al alba. Guillermo, pero hermano, la tabla tiene lo suyo porque si no... Mira, yo no resuelvo ni con gorda ni con tabla. Si no tienen de atrás, resuelven de adelante. More, mira, yo quiero... Mira. Ah, digo yo, no sé. Mira, ellos dos se salvan. Ellos dos se salvan, que no se han metido como... Yo mañana me voy a hacer una cirugía. Yo tengo que jalarme aquí, me tengo que jalar aquí, me tengo que jalar aquí. Y me voy a hacer una bichotomía. Sí, Dios baja, no te va a conocer. Yo tengo un paro que me... Sí, Dios baja, no te va a conocer. Oye. No es por nada, pero no va mejor. Oye, eso se llama inseguridad. Esa es esa mujer insegura. Loca, no es por nada, pero no va mejor como hombre. Sí, de verdad, de verdad. Yo tengo aquí sin posada y sin nada. No, pero yo quedo muerta con estos dos matreros. Estos tigres no saben. Buscando que yo vía. Tú tienes como que sacarte las cejas y resolvete. Tú sabes lo difícil, porque ustedes los hombres no entienden. Tú sabes lo que dice, que yo duré dos horas en el salón. No. Dos horas maquillándome. Dos horas en la tienda. Para yo ponerme así, mami, como yo estoy. Para que tú me digas eso. Yo la veo igualita. Llame para mi casa. Yo la veo igualita. Oye, ella me dijo el otro día, dije, ¿qué? Cuidado con la tría. Yo dije, ¿qué tría? ¿Tú tienes tría? Yo no me voy a tría. Mira, hazme el grandísimo favor. Buen, barato. Rastrero. Pata por suelo arrastrado. Que tú nunca, a ti se te ve que tú te dan arroz, te dan cualquier disparate. Tú no sabes la diferencia. No sabes. Porque tú no tienes nada. Yo no tienes nada. Yo no tienes nada de clase. Este hombre es raro. ¿Qué hombre se habla que Aristoto? No, pero yo quedo muerta. No, pero yo quedo muerta. ¿Qué Aristoto? Mundo al revés, buenas. Yo quedo muerta con el de Rastrero. Saludos. Yo no estoy llamando, porque yo quiero saber cuáles de las mujeres que están ahí quieren ir a ver a las aventureras en diciembre del olímpico. ¡Chu! ¡Chu! Es grande la boleta, ¿verdad? Porque yo hablaba de la boleta. Dime que me amas. Yo la amo. Gracias. Yo también te amo. Yo se la pago a las cuatro si nos vamos luego de ahí para otro lado. Claro, vamos a ser. ¿Ustedes siempre tienen que tener como esa hambre? ¿Cómo esa gana? ¿Ustedes? ¿Ustedes traga como que no? Espérate, Erick. ¡Estrégatelo a mi Jordan! ¿Qué traga carro? ¿Cómo lo puedo parar? ¿Cómo lo puedo parar? ¿Puedo pasar una cabaña? Yo no voy a cabañas. Yo es Airbnb. Vamos a ir por Dios. ¿Para dónde? La Villa, Airbnb, o sea. Airbnb, VJ Hilton. Tú me vas a meter a mí en un lugar que te lo vas a pagar ustedes. Espérate. Ustedes no dan perfil de eso. Las damas nos vamos a cabañas. Espérate, pero yo soy el dueño de la cabaña. Eso yo quiero ir a hacerlo ahí. No, no, no. Ya me mierda. ¿Uno habla chino? La verdad que ustedes son unos ratreros grandes. Pero di que cabaña, amores. Pero yo no recuerdo la última vez que este cuerpo piso una cabaña. Nicho. Permiso. Usted lo hace en Monte, Erika. ¡Cállese la boca! Mundo al revés, buenas. Buenas. 5, 3, 1, 96, 50. Mundo al revés. Lo que pasa es que tú quieres que yo te invite. Y yo no te voy a invitar. ¿Tú sabes lo que me pasó ayer? ¿Qué? Un tigre me llevó una cabañita, ¿sabes lo que le hice? ¿Qué le hiciste? Y yo no voy a cabañar, vamos desde aquí. Yo le había pagado, se lo hice de maldad. Ay, qué bueno que se lo hiciste, amores. Me lo hace a mí. Esto es un deporte. Me lo hace a mí, te quito la tensión. Nada, nada. Me lo hace a mí y te fleco ahí. Muchas gracias, buenas. Yo estoy muy enojada. ¿Por qué estos hombres no piensan en esto? En esta cadena. Tú le llegabas y fui Malibú. Ay, Dios de verdad. Sí, eso es un tigre tan como mal, amores. Que tienen que entregar. Tienen que entregar. Yo que, mira, yo quedé muerta con ese rastrero cuando me habló a mí, dije que tienen que entregar, pero en una cabaña, amores. No, ahí no. No, pero hay unos hombres que te sacan a salir, te sacan y quieren que la primera cita tú se lo dees. Pero si cuando yo voy a juntarme con mis amigas, yo pago un Airbnb, yo lo pago yo de mi dinero. Porque yo trabajo. Pero invítanos. Así como tú me ves, tú que a lo mejor te crees que yo soy una rastrera. No, yo trabajo y me gano mi dinero, tengo mi negocio. Ah, bueno, pues tú. Yo invitarte a ti. Pero, ¿qué pasa? Pero yo quisiera verlo. Mira, yo voy a poner un negocio. Adivina de cuáles son mis negocios. ¿De qué? De uñas. De petañas. ¿De qué? De petañas. O sea, sí que le llamamos ya en el barrio, petañas y de cabello. Esos son los negocios, porque yo estudié, yo estudié. Eso deja. Esos son los negocios que yo conozco en la universidad. Joder, en la disco que tú estabas anoche, fuiste una historia. Sí. El papicholo atrás. Diablo, ¿cómo se llama él? Ay, no, no me acuerdo. Ay, yo lo vi, mamá. Sí, yo lo vi. Él es amigo de nosotros. Un blancote, un blancote. Va, vayas rastreras. Un blancote así con barba, que se ve así como que... ¿Tú viste qué cosa más linda? Mira, mira, mira. ¿En qué andaba? Él me tiraba. ¿En qué andaba? ¿En qué tiraba? Sí, él me tiraba. ¿En qué andaba? ¿En qué andaba el tigre? No sé, Naka. Ay, no sabemos. No sabemos, mamá. ¿Cómo qué? More, pero, More, ¿quién está pendiente a eso? ¿Depo qué estamos viviendo? Es amigo de nosotros, porque lo conocemos. No corre. No corre. Bueno, yo vi que ese hombre, yo vi que ese hombre, a esa mesa no llegó un whisky. Él me tiraba, él es guaremate de un pana, que él anda con muchas tarjetas. Buenas, mundo al revés. Amigo de nosotros. Ay, pero me tenía engañado. Buenas. Ay, buenas, Erika, amiga, adivina qué. Cuéntame, More. Ay, ayer estuve con el tipo que te comenté. Ay, More, dime, ¿cómo te fue? ¿A dónde te llevo primero? ¿A dónde te llevo? Ay, no, no, no. Oye, oye, te lo voy a resumir. El tipo nada de nada, pero todo por mi dinero. Ah. Ajá. ¿Y no levantó, mana? Ay, yo creo que se fue. Se fue. Esa no tenía minuto. Esa no tenía minuto. More, pero le fue. Me amor, mándame tu número, que te va a poner una recarga. Te va a poner una recarga. Pero que sí. Estaba a la recarga. Yo tengo como un cruzado. El cartería, que nosotros tenemos lo nuestro. No se pone recarga, se compran iPhone 3. O sea, iPhone 3. Espérate, yo te voy a decir una cosa, si ustedes tienen los de ustedes, pero no tienen los míos. Y si yo quiero daros los míos. No se puede recargar. O sea, un regalito. Vamos a que lande un año. Pero con mi regalita. Cualquiera que lo oye a ustedes dos, ¿cree que de verdad? Tú quieres salir conmigo. Tú quieres salir conmigo. Tú me tienes que comprar una jipeta primero. Sí, pero tú tienes que entregar, manita. Yo te entrego lo que yo decida. Pero el primero. Claro, no. El primero. Ajá, y si la cosa no funciona, si tú no te mueves. Johanna, pero ¿por qué es que tú pierdes tu tiempo con estas ratas? No, son ratas. Son ratas de arcana. Sí, tú no te mueves. Tú no tienes cuarto. Tú saliste en el gobierno ya. Buenas. Yo quedo muerto. Mundo al revés. Buenas. No, yo no, espérate. Yo quiero ver si es verdad que esos dos tienen pila para montarme. Ay, no tienen, manas. Son pila arrancada. ¿Qué los quemas, mi chula? Dime esto. Son dos nacos. Ay, no. Ellos son de la escuela de Yomel. Buenas. 531. No andamos con Yomel. Buenas. Buenas. ¿Cómo están ustedes? Cuéntame, Miguela. Oye, nada más dejé como el otro día sin llamarlo y ya están todas partidos. Última llamada, buenas. Miguelina está mal. Ay, Dios. Tú ves ese yermo, tú lo ves que privando, en fin. Tú ves a Miguelina. A Miguelina yo le doy a Miguelina. Tú le das. Miguelina se le ve que lo tiene grande. Lo tiene prestado. Es que Miguelina. Lo tiene grande. Es que Miguelina. Pugosito. Miguelina una señora mayor. Una señora mayor. Ya está en la menopausa. Son dos sucios. Última llamada, mundo al revés. Sí, buenas. Hola, more. Hola, mi amor. Tengo un problemita que me acaba de pasar. ¿Qué pasó? No te lavaste. Cuenta todo, more, que te vamos a aconsejar. ¿Qué te pasa? Yo estaba muy feliz. Moratti le pedí una recarga de 200 por el tipo más. Nunca me bloqueó. Ay, saca pie, naco. Saca pie. Yo te voy a decir una cosa, mami. Lo que pasa es que tú le tiraste muy, muy bajito. Una preguntita. Pide el 5 y yo por eso, porque él sabe que te puede dar más. Una pregunta a ustedes dos. Pídale 5 mil ahí de recarga. Ay, pero quisiera que ustedes sea así, grupo de aratreros. Ay, no. ¿Cuánta tarjeta tú tienes? Habla, Mara. ¿Cuánta tarjeta tú tienes? Deja que la morena. ¿Aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? Un perro ahí que me tiró y que le recarga un VPN y no sé qué es. No, yo no trabajo con eso, mi loco. Nada, nada, nada. Habla, Mara, mi negra. Mi negra habla. Una pregunta. ¿Tú lo tienes grande, Jamie? Claro, he doblado. Tengo a Garfield. Yo lo que no sé. ¿Cómo tú no tienes, Simón? Yo lo tengo ahí bien. ¿Bien? Bien. Para arriba. ¡Dile, di la verdad! Así, como así. Para que me entiendan. Hasta como un punto. Ay, última llamada. Un gancho de cortina. Ay, pero estoy muy partida toda hoy. Ay. Yo no sé lo que yo me va a contar con una palabra de cogerla. ¡Miguel! Con la pluma que tenemos aquí. ¿Miguel a la pluma que tenemos aquí? ¿Miguel a la pluma que tenemos aquí? Dale, que yo tomo un gancho, pero somos muchas. Bueno, yo tengo muchísimos años. Yo que era, yo que era, yo que era, señora Arca de Noel. ¡Giii! Última llamada, buenas. Pues, nada, vamos a una pausa. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué te quiero decir? Bueno, ¿qué te digo? Señores, esto es Un Mundo al Revés aquí en Cultura Radio. Los dejo con un mensaje bíblico de parte de Erika. Ese salmo que publicó al lado de esa foto en traje de baño en Instagram. Erika, danos ese salmo al lado de esa foto sexy. Faltaron filtros, manas. Faltaron filtros. Son 17, son 10. ¿Eso fue cirugía o qué se hizo? Ay, more, ya yo no estoy usando filtro. No. ¿Y por qué? Ya yo no necesito usar filtro. ¿Sabes por qué? Porque ya yo tengo un tipo que me va a pagar mi cirugía, madre. ¡Suscríbete al canal!